a ver dónde vamos al más lejano vamos vamos a lo vamos a este alón y alón y mamá la verga puta madre como que si uno hablará del chile este día vamos al lote me acordé de la de festival de la canción a la derecha muchacha la derecha el gas se acerca muy rápido lo que tienes que ver bien es donde cae la bola que eso sí yo no nunca vi caer la bola ni yo te digo donde cae la bola yo mismo mi bola sea donde están pero la ola del otro no sé es un orbu no una bola como un orbu que es un orbu es una circunferencia encantada es una luz que en forma de círculo una perla con luz tú hicimos ahí estaba en él alguien la cogió para poder hacer este reto necesitas tener balas y buenas armas si no no la puedes hacer ya vamos a gustar ya hay que usted por el barco no hay nada en el barco si hay chucha si yo cogí millón huevada ya concéntrense cada quien coge en su cofre y la llorona dónde está se quedó callado ya te reto lo que pasa es que el bar yo sé cómo hacer la misión y el man me discute yo creo que el man te muteó de gol no escucha el man nada yo creo que a todos nos muteó porque yo no lo escucho yo tampoco lo escucho yo los callé a los dos los muteaste no pues los callé digo que les dije caigan se dejen jugar y ya juguen claro la plena y ahí le dieron también en la casa para llevar a a steven a de gol yo no dije eso a de gol lo mandaron a la verga mira viene quieres apurar te ve el killer to metro de la verga ya está viendo un helicóptero y ve ahí lo tiraron en el licor de los ya se están bajando los manes ya vámonos al barco de acá deberíamos darle bala a estos higua puta loco ya vámonos aquí cayendo vamos al punto b lo que lo teamos si pero nos van a culiar tiene nada de gol dice que vamos al otro barco lo teamos y de ahí vamos no ya está aquí está aquí está aquí bueno entonces vamos al barco yo no veo a nadie en el barco oh my hueputa el finish no veo a nadie en el barco muchach por acá había uno de gol cuidado ah ah ya tómate aquí un cara de verga ya a ver hay que dispararle a esas huevas pero uy veo de día aquí ya tómate ya tómate llamate a uno tengo cantidad de balas necesito que vengan tengo caja de balas ya voy ya voy pues déjame dispararle a esta huevaja además a uno de uno me dio yaño vente conmigo que tengo caja de balas ¿dónde te bajaron? ahí lo marqué ahí lo marqué ya ya lo vi ya lo vi yaño compañero de pelotón y el tren ya lo vio ya lo vio ahí hay para coger balas ok y aquí adentro hay balas hay armas muchachos vengan a coger pero es que está muqueado ya pero el mago está aquí chucha pero vengan acá en vez de concentrarte en vez de concentrarte esto deberías venir acá estamos Andrés y yo solos aquí en el barco ya estoy yendo para allá ya estoy yendo para allá me acabo de matar a dos manes aquí loco maricón el colapso viene hecho un culo maricón no ya salte de aquí vas a morir por el colapso pucha la cagada no nos dio el tiempo caigo caigo no caiga que viene el colapso cae 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 en el barco cae en el barco ilst voy a coger el bote porque no llego ya 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 voy ya ya voy wc W1 y crackeado el otro con este gol, ¿me dejaste que me mate? No, si están disparando con sniper, no puedo hacer nada No, mate a uno y estaba vaca el otro, yo estaba vacillado Venga los recojo, venga Ahí voy, ahí voy, ahí voy Venga chucha, sopla No, más adelante, más adelante, tiene que ser diagonal para adelante, si no me muero Dale, sube Aquí estoy, aquí estoy Sube ¿Sal del gas? Ya va, ya va, ya va Bien Y tomato, eh Se me dejaron morir Me dejaron morir Mira cuantos matamos, loco Mira que no cuesta nada el revisor No, no se me dejaron Vamos acá, subí de nivel Estás muy caro para comprarte, oye Muy barato, loco 1.280 Ahí está, ahí está el carrito Oh, y a la izquierda está el carrito No, yo no Necesito munición y aquí voy a hacer Placas, caje placas, caje placas Díaz, necesito urgente Cuidado la moto, escuché una moto Gracias, se agradece Yendo, yendo Aquí hay un arma, si alguien la quiere Maricón, no sé cómo lo alcancé a matar, brother Rígame, rígame Ay, me mataron, loco, un sniper Ahí voy, ahí voy, ahí voy Toma todo, toma todo Habla, habla Oh, ya, cagamos, chucho Está reviviendo aquí conmigo uno Está reviviendo uno La cagada fue que estos hijos de puta Fueron en ese helicóptero a joder hacer esa misión de verga Sabes qué, no pensé que el círculo O sea, deberían dar más tiempo, loco Si está fuera del círculo, la operación Deberían dar más tiempo Fue demasiado rápido ¿Dónde está esa huevada? ¿Dónde está esa verga para comprarlo? Destrozaron a tu compañero de pelotón Ya no está con nosotros Lo que está haciendo es que La cuesta es 3,000 No tengo, maricón Aguanta que voy a jugar eh... Toma todo Voy a lootear, espera Ingeniero, no puede ser Shhh A silencio, toma todo que estoy jugando El compañero de pelotón servió la pelea Volverá a la base. Dale, uno más para atrás. ¿Por qué? Puedo coger mi droga, si me matas lo doy para atrás. Estoy casado acá, que verga. UAB hostil en el área. Estoy casado, marido. Te están casando, mamá verga. Tengo tres. Killer tomató, está a punto de morir. Sí. Coge un carro y ándate. Ya, ya moría. Cuando te pase eso y estés solo tienes que buscar un carro. Coge un carro, una vaina para volar y te vas del sector. Eso es lo que tienes que aplicar, no esperarlo. Es como la vea, la toma el muchacho. No lo estaba esperando, estaba buscando el carrito, pero iba a la moto ese y me mataron. Mata el alma, mata el alma. Disparas al alma. No, chuche, que voy a hacer bullo ahorita a dispararle al alma. Me quita madre. Ya voy, ya voy. Ya sé que lo que tengo que hacer, déjame lootear. Claro, y no creo que te reviva a ti primero, Killer tomató. ¡Y verga! Chucha, en verdad es oscuro el juego. Chucha, rico esa MP7. No lo escucho a tu hermano. Está resentida, no habla. Cuando se resiente, no habla. Echa la prosti. Qué vaina. Hace plata para revivirlos a todos. Hacemos teléfonos para desviar pagos de efectivo. Puedo hacer teléfonos para desviar pagos de estrellas. UAB, enemigo arriba. Chucha, escucha un sonido que no me gustó. Ah, me miraron, me miraron, me miraron, ya me vieron, me tienen guachado, pon los platillos ahí, en la escalera ahí, coge la moto y vente por acá, loco, coge la moto, espérate chucha, acá, el punto rosado tiene pena, que no quiero ir a ningún lado, quiero ir a revivir, déjame ir a conseguir plata, es que si vas para allá, te van a matar, si yo te mataron a Killer, te mató, es un equipo complejo, tranquilo, 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 y ahí ya tienes para a dos, puedes revivir a dos y después seguir haciendo eso, en vez de quedarnos sin jugar desde tanto tiempo, espérate, espérate, revives a uno nomás, tres mil, aquí hay una estación de suministros, con la plata mía revivimos a otro, el gran se está aproximando, ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿No llega? Uy, ese mañana no llegó hoy día, para mí que Joaquín le escribió, le dije, venga mañana, bro. El tiempo es limitado, a hackear teléfonos. ¡Era allá! Tiene una escalera. ¿Cuánto? Ahí tiene una escalera. ¡Ah, no hagas bulla, chucha, yo sé lo que hago, no es! Por gusto lo vas a hacer en puta la barracuda y te le pegan con una puta también. Ya no, tranquilo. Tranquilo, con seguridad. No te estreses. Déjame ir la plata, déjame ir la plata para revivir lo que falta. Te la dejo aquí adentro, aquí está. Y márcame, márcame dónde está. Ahí está, ahí está marcada, ahí está marcada. Dale. Está marcada, chucha. No grinde, tranquilo. No lo oigo a Exodia, no lo oigo, no puedo jugar así. Ya, chucha, no pares bola. Efectivo aquí. Tengo la mamá de la RAL. Ahora sí a jugar inteligente, muchachos. Cualquier cosa, mandamos archivo exploratorio. No hay pito, avisa. De una. Yo no me doy la hueva nada. Tenemos que meternos, ¿ah? ¿Por qué? Porque está el colapso transviniendo y mira dónde está la... Ah, ves, hijo puto, puto. Yo pensé que te referías a entrar a alguna casa. Hasta el dropping, muchachos. Hostiles, ojo. ¿A dónde es eso, marca? Están peleando, ¿o qué tienen? Están como loquitas, mire. Ahí le vi, ahí le vi, está ahí. Iré por aquí. Están para acá. Ok, yendo, yéndose ya. No los veo. Estoy viendo el gas. Por allá, allá están. Iré por aquí. Ok, voy avanzando para adelante. Tire por aquí. ¿Dónde están, no sé quiénes? Ya, ya, ya. Ya lo saqué corriendo. Ya, bueno, yo por lo menos tengo armas decentes, muchachos. Si no tienen balas, tengo boca de balas, ¿ah? Si tengo, si tengo. Yo por el momento estoy bien. Ya, ok, vamos avanzando, chucha, que ya mismo se va. 10 segundos, 10 segundos. 6 segundos. 3, 2, 1, avanza. Vamos a saltar, ¿eh? De acuerdo. Avanza hasta la zona segura. Iré por aquí. Ahí hay full gente, es ley, bro. No, de verdad acabo de ver y no vi a nadie. Aquí es el pantano. O sea, madre, ¿cómo? Aquí estamos otro del pantano. Aquí hay un carro de compra. Ley, es. ¿Alguien me puede soltar el dueño de plata? Toma. Suéltame el dueño de efectivo. ¿Defectivo? Dios te pague, Killer Tomatóe. El peso lo más de acá. Toma, el peso, Tommy. ¿Quieres que te compre un arma, Killer? Una corta. No, no, no. Y no más, hermano. Estoy bien con lo que tú. Ya, ok. Ya, vamos. Caja de munición aliada cortada. Ü safety. Déjalo. Buenas voces. Después enemigo arriba Mucha belleza esa caja Vamos a ganar las muchachas Si ganamos esto me mando Andrés un mensaje Que comienza a hablar dice Pero todo depende de ustedes Aquí es el monstruo del pantano Si saben esa vaina o no A ver el monstruo del pantano Barracuda como es la vaina Toma demasiado tiempo Entonces primero ganamos la partida Recuperamos el habla de Stevenson Y nos vamos para la siguiente Aquí lo tengo que se quiere botar la ventana Lo estoy cogiendo de la espalda Que no se me bote eso No te me botes Ahí tenemos este No te me botes quieto ahí No te me botes a la ventana Está rechentida Yo me boto Si tú te botas yo me boto Que no te matan Eh tenemos gente abajo Tenemos gente abajo Saque el dedo de la boca Saque El gas está avanzando Tengo gente aquí de este lado Se viene el gas Si si yo tengo Yo tengo puesto platillos ahí en la puerta Lo que me cabre de loco es que en serio no se ve nada Ahí vienen esos higueputas Ya, ya, ya Ahí dejé puestos unos platillos Espero que no los vea Es higueputas Ya, recién a la puerta Cúralo, cúralo, cúralo ¡Arriba! ¡Muere en otro lugar! No veo nada, maricón Cúralo, cúralo Cúralo, cúralo Muere, cara de verga ¡Parece! 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 Cúralo, cúralo ¡Todos ustedes mueran, perros asquerosos! ¡Tú ave de respuesta, enemigo lanzado! Cúralo, avanzando Nueva zona segura localizada Cierra la puerta pué No le prendeco No, ya. Ya, ya... No, ya. No, ya no puede medir Pues si está al gas ahí Al piso El enemigo vigila a la zona Arrastremos acuéstate y ponte en la posición que más te guste necesito que me den plata chicas voy a comprar todos los ueb que puedo el gas, el gas, plata, 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 plata toma, vamos que el gas, el gas, ay hijo de puta me dispararon no me deja salir usted sal, sal, sal te mato cuidado con el monstruo, barracuda, te atacó, te atacó el monstruo barricón, todo el mundo está al frente brother, mira el ueb, mira el ueb por donde avanzamos, necesito opiniones barricón, hay que aguantar como sea ya vamos al techo, vamos al techo de aquí dale el suéltame tu plata a alguien no tengo placas alguien me llama y no le quiero contestar porque estoy ocupado Danny Trujillo, chucha es de tu mató, olviden lo que dije venez, acercándose pilas, muchachos esto es nuestro No, nadie viendo el mismo lado nadie viendo el mismo lado le, 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 le No voy a disparar porque no veo nada bro, todos viendo a diferentes lados, todos viendo a diferentes lados. Sí, 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 nosotros estamos bien. Se enlace de rojo. Creo que quedamos adentro. Sniper a la derecha. Sniper a la derecha, muchachos. Uy, me bajó. Revígame por favor. Ah, y me bajó también. Necesito placas, no tengo nada. Yo tampoco tengo placas, cero placas. Ñaño, cero placas. Ñaño, no tengo placas. Chucha. Enemigo entrando en el área. Maricón. Necesito placas, brothers. Alguien que me bote placas, por favor. Toma, 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 toma. Ya, ya, ya cogí. Ya tuve que robarme. Hay algo de blindaje. No tenía placas, no pude apoyarlo. Agadamos, agadamos. No, no. Falta, falta. Falta, falta. Oh, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Está ahí, está ahí, está ahí. A tu derecha, está tranquilo. Ya está, ya gané, ya gané. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ganado, ganado. Uff. Ahora sí ya, todos hablando. No, no, no. Mira la princesa que me emutee. Yo no sé si ni siquiera me está escuchando ni siquiera que me está escuchando todo. Sí, sí. ¿La corta? ¿La corta? ¿La corta? ¿La corta? ¿La corta? ¿La corta? Yo estoy yendo curándolos a todos Esa es una más